La conferencia de exposición sobre las obras obligadas del Certamen Internacional de Bandas de Música 2018. En primer lugar, daros la bienvenida en nombre del Comité Organizador del Certamen y agradeceros la presencia a todos los que habéis venido a acompañarnos esta tarde, a los cuatro compositores de las obras obligadas, que cada uno de ellos va a exponer un poco cómo está compuesta, cómo está escrita cada una de sus composiciones. Quería resaltar en este primer momento, antes de presentar a cada uno de los compositores, la configuración de los compositores de las obras obligadas de la presente edición del Certamen Internacional de Bandas de Música Ciudad de Valencia. Como viene siendo habitual, contamos con la presencia de un compositor internacional dentro de las obras obligadas del Certamen, que este año es el belga Bart Piquere, del que se va a realizar el estreno oficial de su sinfonieta Sostenido I. Sostenido. No es una rata, está puesto a conciencia, porque yo tuve la osadía de poner número uno y me rectificó rápidamente Bart, de que no, no, es sostenido uno. El estreno será en el Palau de la Música el próximo 22 de julio en la sección de honor. Tenemos también las figuras de dos jóvenes compositores que representan el futuro y en este caso ya el presente de la gran cantera de compositores que estamos disfrutando hoy en día en nuestro país. Por un lado, el valenciano Vicente Ortiz, muy centrado en la composición de música para películas, pero que no reniega de sus orígenes como música de banda. Y por otro lado, el compositor de Albacete, Guillermo Roano, que cada día va dando pasos hacia esa consagración como compositor. Todo ello conjuntado con un gran veterano de la composición bandística valenciana como es Paco Bort, compositor del que en nuestro certamen ya hemos disfrutado de su música, con obras como Yechendes, Ocurrensies o Variaciones Iróniques. Como pueden comprobar, hemos juntado con estos compositores, juventud, veteranía, estrenos y sobre todo calidad. Vamos a comenzar esta conferencia por la sección tercera, en la que la obra obligada es Sagitarios y su compositor Guillermo Roano, compositor albaceteño, concretamente de Almanza, que comenzó sus estudios musicales a los siete años en el Conservatorio Profesional de Música de su ciudad natal, donde estudiaba piano y percusión, obteniendo el título profesional de piano, posee título superior de música en la especialidad de composición en el Conservatorio Superior de Murcia y realiza estudios de dirección de banda con José Rafael Pascual Vilaplana, obteniendo máster en composición para cine, televisión y videojuegos en la Berkeley College of Music en Valencia. Ha compuesto más de 40 obras, tanto de música de concierto como para medios audiovisuales y obras teatrales, y ha sido premiado en numerosos concursos nacionales miembros de las GAE. Sus obras han sido estrenadas e interpretadas en lugares como el Air Estudios de Londres, Palau de la Música de Valencia, el Palau de las Arts Reina Sofía, Auditorio de la Diputación de Alicante y por destacadas agrupaciones tanto bandísticas como sinfónicas. Adelante, Guillermo. Ven hacia la mesa. Muy bien, nada. En primer lugar, dar las gracias por venir a todos los otros y voy a comentar, voy a explicar un poco en qué consiste mi obra. Bien, en los aspectos generales, es una obra que está inspirada en El Rey de los Centauros y que fue iniciada en 2011, pero fue interrumpida entre 2012 y 2015 por motivos profesionales y retomada y acabada en 2016. Tiene una duración de 11 minutos y 35 segundos aproximadamente. Me he decantado por un estilo épico y heroico para describir el personaje, ya que este personaje tiene, digamos, un cuerpo muy corpulento y, entonces, transmite mucha fuerza y energía el ser mitológico. Entonces, por eso debía de tener una estética épica y heroica. Bien, he empleado una armonía tonal y modal. En cuanto a la forma, es una forma tripartita con secciones A, B, A. La sección 1 consta del compás 1 al 96, de la sección 2, 97 al 172 y la sección 3 de los compases 173 al 324. En la obra, pues, he desarrollado dos elementos fundamentales, que es un tema principal y un tema B. Y, además, he incluido un elemento rítmico que simula el troteo del centauro. Esto lo veremos a continuación, sobre todo en la sección de percusión. Bien, dicho esto, ahora vamos a dar paso a unos ejemplos que he recopilado para que entendáis un poco mejor los procesos compositivos que he ido utilizando. En primer lugar, en la sección 1, en la introducción entre los compases 2 al 16, he creado una atmósfera misteriosa donde la obra comienza en una aleatoriedad controlada. Es decir, he empleado una escala de triada, digamos, una triada de do mayor con la sexta menor, que aquí, en la sección de maderas, clarinetes, requintos, flautas y flautín, tienen que interpretar lo más rápido posible, pero en una caja, digamos, como veis en el rectángulo, que tienen que tocar esas mismas notas. Bien, pasamos al siguiente ejemplo. En los compases 17 al 18 tenemos la primera aparición del tema B, que es en los trombones. A continuación aparece la disminución de la cabeza del tema principal que veremos a continuación en su forma original, pero si os fijáis, sobre todo es en los tresillos, estas tres notas y la culminación, casi las cuatro, es la cabeza del tema principal que ahora veremos. En este caso está desarrollada en clarinetes y requinto. Vamos a ver otro de los ejemplos. Está en flautín, flautas y oboes. Otro lo tenemos en las trompas, la cabeza del tema principal, y el siguiente en los saxos, fagot y bombardino. Bien dicho esto, ahora pasamos al alegro, que es donde aparece el tema principal original en modo lidio, es decir, con la cuarta aumentada y aparece en las trompetas. Aquí en modo de respuesta, en la segunda parte, seguimos, pero lo hacen los creinetes, requintos, flautas, oboes y flautín. Solamente cambia este último compás. Seguimos con el tema principal, pero con una variación en cuanto a la dirección, las notas y la armonía. Aquí en las trompas cambio, pues, en estos compases cambio estas últimas notas para darle una mayor riqueza y que haya un equilibrio en la obra, para no repetir siempre el mismo motivo, de la misma forma. A continuación, otro de los ejemplos, también del tema principal, está variado en trompetas y trompas. Y en esta ocasión aparece la primera aumentación de la cabeza del tema principal. Y vamos ahora a ver otro ejemplo en la sección de maderas, flautas, oboes, requintos y clarinete primero. Bien, ahora llegamos a la sección segunda, que aquí en esta sección he intentado plasmar el estado anímico y la forma más amable de este personaje y su momento más tierno y romántico. En un momento más lento y donde algunos solistas, pues, pueden, digamos, sorprender y dar lucidez a su musicalidad. Entonces, en este caso tenemos el solo de oboe, que es con el tema B, pero modificado en un estilo lírico-romántico, como podéis ver, utilizando la técnica de la aumentación en este caso. Si os recordáis, al principio de la obra he comentado, el tema B aparece por primera vez en los trombones, a modo de tríada en acordes mayores y menores. Pues aquí lo tenemos aumentado en el solo de oboe. Bien, dicho esto, seguimos y tenemos otra variación del tema B en aumentación, pero armonizado con más instrumentos. En este caso, flautín, flautas, oboes, requinto y clientes primeros. Vale, ahora llegamos al tema principal, pero modificado en mi démon mayor, aumentado y con el mismo estilo romántico y lírico. Pero sí que quiero resaltar que he empleado de una forma más estática y más romántica, porque es el momento en el que uso el tema principal, estas cuatro, cabeza del tema principal, las cuatro notas, y a partir de aquí he ido desarrollando toda una nueva melodía para contrastar con todo lo anterior. Bien, este tema se repite en los siguientes compases, a modo de tutti, que, y luego, en este momento, llegamos a un clímax en el que la banda para y se queda un solo de flauta, que lo he construido con motivos del tema principal, como podemos ver en este caso, sobre todo en estos compases, se ve más claramente, y en el siguiente ejemplo, el tema B, la cabeza del tema B, podemos descubrirlo aquí y aquí más claramente. Bien, y por último llegamos a la sección 3, que es como una reexposición de la obra, y vuelvo a utilizar la presencia de los trombones con el tema B, de nuevo, pero variado. A continuación, saltamos unos cuantos compases y volvemos a reiterar otra variación del tema principal, pero en bombardinos, trompas, saxostenores y fagodot. Bien, ahora llegamos a uno de los ejemplos en los que aparece el ritmo que yo he denominado centauro, ya que simula el trote del personaje y, en este caso, está armonizado en las maderas, flautín, flautas, oboes, requintos y claiinetes. Y el mismo ejemplo, en el mismo compás, lo tenemos en la percusión, en caja y bombo. Bien, compases más adelante. Me he llamado a un nuevo tema, que es un tema C, que está desarrollado a partir de la cabeza del tema principal. Solo podemos percibir las primeras notas, digamos que es la cabeza, de una forma muy sutil, pero a partir de ahí he desarrollado todo un nuevo tema. Por eso lo he llamado C. Esto ocurre en una especie de transición o puente y, en el siguiente ejemplo, seguimos en la misma transición, pero en su segunda parte. Y podemos ver aquí la reiterada cabeza del tema principal, de nuevo en las maderas. Bien, ahora tenemos otro de los ejemplos que podemos percibir de forma más clara el tema principal, pero variado. Y le he querido dar un toque más burlesco y divertido a este momento, con la inclusión del frulato en clarinetes y saxos altos y el xilófono, pues, realiza, en vez de frulato, pues, realiza un redoble. Bien, vamos llegando al final de la obra y entonces aquí tenemos otra variación de la cabeza del tema B, en trompetas con sordina. Siguiente compás, de nuevo el ritmo del centauro, pero armonizado en la menor, en los trombones. Otro ejemplo de variación del tema principal, en un estilo épico, en la mayor, en chasos tenores, trompas y trombones. Aquí tenemos otro puente en el que transformo el tema principal y está interpretado casi a tuti, excepto fagot, creñete bajo, saxo-bóritono, trombones, bombardino, tubas y percusión. Llegando al final de la obra, todo este pasaje, todos estos compases que hemos ido viendo, poco a poco han ido desarrollándose y han llegado a un momento mucumbre, a un momento clímax importante en este momento de la obra y es en el momento del pesante, en el que quiero resaltar, como no podía ser de otra manera, el tema principal, sobre todo la cabeza del tema principal, de una forma aumentada. Y en este caso lo tenemos en saxos, trompas, trombones y bombardino. Bien, y por último llegamos a la parte final, el alegro, en el que es un estilo fugado que van a aparecer cinco entradas del tema principal, pero que está desarrollado solamente a partir de la cabeza del motivo. Es decir, solamente he intentado hacer el motivo que veremos a continuación con la cabeza. En esta ocasión, fagot, clariente bajo, saxo, berytono, trombones, bombardino y tuba. En esta segunda entrada, la aumentación es un poco menor, justo la mitad, en negras, en saxos, tenores y trompas. Aquí lo tenemos sin aumentación, en clarinetes, segundos, terceros y saxos altos. Como veis, se van apareciendo en compases muy juntos, porque las entradas están a modo casi de estrechos, en este estilo fugado. Y aquí en la cuarta entrada, la tenemos en trompetas y xilófono. Y quinta y última en el flautín. Todo esto va llevando a otra especie de climas, porque la obra está finalizando. Entonces, llegamos a un fortísimo en los últimos compases de la obra. Y quiero resaltar la cola del tema principal, que en casi toda la obra no la he utilizado prácticamente. Y pues lo he dejado un poco para el final. Y interpretan, en este caso, maderas, estetofagó, clenete bajo y saxo barítono, trompetas y xilófono. Y en este último compás de la obra, quería terminarla con el ritmo del rey de los centauros, pero variado y armonizado en los acordes do mayor y xilófono mayor. Está interpretado a tutti, excepto timbales y percusión dos. Y la percusión cuatro, bombo y platos, está reducida a corcheas. Bien, antes de terminar, quiero mostraros un ejemplo de toda esta última sección del estilo fugado, donde aparecen las cinco entradas. Que además, quiero añadir que paralelamente a estas entradas aparece un entramado de semicorcheas en las maderas, sobre todo en flautas y clenetes, y el ritmo de la percusión del ritmo del centauro que está siempre presente y constante para darle una mayor fuerza y equilibrio a esta última parte. Vamos a escucharlo. ¡Gracias! Bien, sin más, espero que ya os haya gustado mi presentación y muchas gracias. A continuación, si alguno de los presentes tiene alguna consulta, alguna duda, algo que comentar con el compositor, ahora es el momento para expresarlo, si no continuamos con la siguiente exposición. ¿Algún comentario, algo? Guillermo, muchas gracias por tu exposición y continuamos con la sección segunda. Gracias.